Al menos 6 personas han fallecido y 24 han sido hospitalizadas por un tiroteo este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia en Estados Unidos, en la localidad de Highland Park, en Illinois, de acuerdo con la última actualización de las autoridades recogida por Independent. Previamente el ayuntamiento de la ciudad informó en un comunicado que habían 5 muertos y 12 heridos, pero la cifra aumentó. Las fuerzas de seguridad aún están buscando al sospechoso de haber perpetrado los disparos, según el ayuntamiento, que pidió a los vecinos que busquen refugio porque sigue habiendo peligro. Las fuerzas de seguridad han recuperado pruebas de que el sospechoso tenía un arma de fuego, según el comunicado. El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile e hizo que decenas de personas empezarán a correr asustadas por el ruido de disparos, muestran los videos del Chicago Sun-Times. La policía en conferencia de prensa describió al sospechoso como un hombre blanco de 18 a 20 años, pero largo y oscuro. Hasta el momento, el sospechoso no ha sido identificado y se le considera armado y peligroso. La situación continuaba activa cerca de las 2 de la tarde, hora de Atlanta. Además, la policía recuperó un rifle en la escena del tiroteo y la información preliminar apuntaba que el tirador realizó la masacre desde una posición en una azotea con vista al desfile, de acuerdo con el Independent. Las imágenes y videos del tiroteo comenzaron a llegar a redes sociales. La policía estatal detalló en un correo electrónico que estaba ayudando en la respuesta a un tirador activo reportado alrededor de las 10.24 de la mañana. La oficina del jefe policial del Condado Lake informó vía Twitter que presta ayuda a la policía de Highland Park, con un tiroteo en el área de la ruta del desfile del Día de la Independencia. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de sus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia.